En nombre de la Fundación, yo quiero hablar en nombre de la Fundación del Instituto de Estudios Políticos y queremos expresar en primer lugar nuestro agradecimiento a la sede universitaria por acoger este acto en lo que es la sede del saber y de la tolerancia como es la universidad. Agradecer la presencia de todos vosotros y de vosotras a un acto y a una cita tan importante para la Fundación. Es un acto que se va a grabar por streaming y también estará colgado en YouTube. Y agradecer también especialmente la presencia de las personas tan importantes y tan cualificadas que están en la mesa, como es la consellera de Transparencia, Participación, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez, el autor del libro Pedagogía antifascista que hoy se presenta en Alicante, Enrique Javier Díez Gutiérrez y la más jovencita, Elena Baeza, a la que hemos metido en este berenjenal, en este embolado, que es miembro de jóvenes de Joves de Esquerra Unida y futura y prometedora abogada que va a presentar y moderar el acto. La Fundación es una institución cuya razón de ser, es el estudio, el análisis, el debate de temas que consideramos muy importantes para el interés social. Pretende ser un laboratorio de ideas para rearmar ideológicamente a la izquierda alternativa en un momento de intensa confrontación ideológica. La defensa radical de los derechos humanos, los valores de tolerancia, inclusión, igualdad, memoria histórica, laicismo, feminismo y defensa del autogobierno valenciano y sus señas de identidad son asuntos y objetivos prioritarios de la Fundación. Por eso, en el marco de la programación de este presente año, el tema que hoy nos ocupa tiene especial trascendencia y en cuanto se anunció hace unos meses la publicación del libro de Enrique, nos pusimos en contacto con él para traerlo a Alicante. Gracias, Enrique, por tu disponibilidad. El tema, digo, tiene especial trascendencia y plena actualidad y solo hay que oír o ver noticias como la que ha protagonizado el inspector jefe de la comisaría Centro de Valencia, Ricardo Ferris, ya destituido, en un acto de Vox en el que a partir de datos absolutamente falsos hizo afirmaciones de claro corte fascista, que no voy a repetir aquí, pero que todo el mundo conoce. Afirmaciones de odio excluyentes e intolerantes como estas, absolutamente falsas según los datos del Ministerio del Interior, han provocado auténtica alarma social y justifican por sí solas la urgencia que tiene nuestra sociedad de, lejos de normalizar y blanquear actitudes absolutamente intolerables como estas, tomar conciencia y adoptar medidas para combatir ideas que erosionan y corroen las bases esenciales de la democracia y de la convivencia pacífica. Muchas gracias. Elena, cuando quieras. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Ah, sí? Buenas tardes. En primer lugar, reitero el agradecimiento de José Antonio tanto a los asistentes como a la sede de la Universidad de Alicante y como a la Fundación, por la organización de este acto que fomenta el tratamiento de un tema tan importante y vigente como el auge del neofascismo y la importancia de luchar desde todos los frentes contra su normalización y su instauración. En el acto de hoy trataremos el antídoto a ese problema, la educación antifascista basada en los valores de la inclusión, la democracia y el bien común a través de las enseñanzas y directrices que nos ofrece Enrique Javier Díez Gutiérrez en el ensayo que hoy presenta, Pedagogía antifascista. Para desarrollar este tema, contamos con la presencia de dos personas bien comprometidas y versadas en esta materia. Por una parte, Rosa Pérez, es política, abogada, profesora de Derecho Laboral en la Universidad de Valencia. Actualmente ocupa el puesto de consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática en la Generalitat Valenciana y es diputada de Cortes Valencianas por Esquerra Unida, formación de la que además es coordinadora. Merece un gran reconocimiento por promover las labores de exhumación de las fosas del franquismo como diputada responsable de Memoria Histórica, siendo la Diputación de Valencia la primera Administración Pública Valenciana en hacerlo y una de las primeras en todo el Estado. Función que además ha continuado ejerciendo posteriormente como consellera de Calidad Democrática con las primeras exhumaciones de la Generalitat, convirtiéndose así en un referente de la lucha contra el neofascismo y demostrando su fuerte compromiso y su valentía a la hora de luchar contra la extrema derecha. Y por otra parte, Enrique Javier Díaz Gutiérrez es doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía, diplomado en Trabajo Social y Educación Social, especialista en Organización Educativa y ensayista. Ha trabajado como educador social, como maestro de primaria, como profesor de secundaria, como orientador en institutos y como responsable de atención a la diversidad en la administración educativa. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Ha sido durante muchos años coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida a nivel nacional. Es vicepresidente del Foro por la Memoria de León, que trabaja sobre la recuperación de la memoria histórica y su último proyecto ha sido la creación de un monumento a los 2.000 fusilados del franquismo en el cementerio de la ciudad de León. Es secretario de la Asociación Prometeo Hombres por la Igualdad de León, que lucha por la implicación de los hombres en la lucha de la igualdad y participan activamente con los colectivos feministas en la denuncia de la violencia de género. Y presidente de la Asociación Estatal Hombres por la Abolición de la Prostitución, que denuncia la complicidad de los hombres en esta forma de violencia de género y proponen la solución sueca para la erradicación de esta explotación y esclavitud en la sociedad actual. Actualmente desarrolla su labor docente e investigadora en el campo de la educación intercultural, el género y la política educativa. Autor de innumerables artículos, como por ejemplo, Educar frente al discurso de odio por un modelo democrático de universidad pública, La trampa de la libre elección educativa neoliberal, entre otros muchos, y autor además de numerosos ensayos en los que muestra su enorme compromiso con la calidad de la enseñanza y el uso de la educación para transmitir los grandes valores que mejoran el mundo. Igualdad, inclusión, justicia social y derechos humanos son algunos de los pilares fundamentales sobre los que se debe sustentar el sistema educativo, tal y como proponen el ensayo que hoy presenta. Pedagogía antifascista es, en palabras de su autor, una reflexión de urgencia y compromiso ante el actual auge del neofascismo y su progresiva normalización. El neofascismo es un virus que hemos de combatir desde la educación, antídoto que permite la comprensión de los valores y los derechos humanos, superando el egoísmo, el miedo y el odio. En la primera parte del libro constituye una crítica feroz a las estrategias de penetración de la ideología que sustenta el neofascismo en la educación, señalando algunos de los ítems de su agenda. Educar en el patriotismo militar, en la insensibilidad ante el maltrato animal, en la doctrina católica, en la desmemoria, en el neomachismo, en el egoísmo, en el autoritarismo, en la xenofobia o en el ecofascismo son algunas de las herramientas que tiene este renovado fascismo para penetrar en la sociedad desde la educación pública con la idea de que si logran controlar la educación de los futuros ciudadanos, lograrán controlar sus mentes. Frente a todo ello, se desarrollan en el ensayo propuestas y estrategias para combatir el neofascismo desde las aulas, en el centro, en la comunidad, pero también en las políticas educativas, señalando las herramientas que tenemos quienes sí queremos lograr fortalecer la democracia. Debemos perseguir un modelo de pedagogía crítica basada en los derechos humanos, laica, basada en la memoria y el reconocimiento del pasado, en el feminismo, en el apoyo mutuo, en la cohesión, en la integración, en la inclusión y en síntesis, en la igualdad y en la justicia social. Para lograrlo, el autor propone un modelo que incluye a todos los agentes fundamentales en la educación, aludiendo directamente a la comunidad social. Dice, la comunidad social tiene la responsabilidad de educar en los principios y valores recogidos en los derechos humanos en abierta oposición a un neofascismo que cuestiona los derechos humanos como parte de lo que denomina el marxismo cultural de la dictadura progre. Potenciar aquellos valores que ayuden a la humanidad a construir un mundo más justo y mejor y más habitable para las futuras generaciones es el objetivo. Y llama, para conseguirlo, a recentrarnos en dos aspectos, el para qué de la educación y el cómo de la educación. Reconectar la educación con las vidas, esperanzas y aspiraciones de las comunidades educativas a través de la participación, el debate y el compromiso educativo de las escuelas con sus comunidades. Significaría reconectar la educación con la democracia. Para que una democracia se consolide, necesita una ciudadanía formada. Y no hay mejor formación que una sólida educación basada en valores, porque la educación no consiste solo ni principalmente en transmisión de conocimientos. Su objetivo es formar ciudadanía crítica y comprometida con valores democráticos, cívicos, acordados colectivamente, que guíen la práctica educativa como instrumento de transformación para alcanzar una sociedad mejor. Así que, para hablar de todo ello, le doy paso a la consellera Rosa Pérez. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Fundación de Estudis Politics y, sobre todo, a José Antonio por organizar este acto y por todo tu trabajo siempre, siempre, que es un gusto. Muchas gracias también a Enrique Javier Díez por el libro y por estar aquí y a Elena por esta brillante presentación. Y muchas gracias a los que están aquí un viernes por la tarde para escucharnos. Yo creo que el libro, que lo explicará el autor, evidentemente, es muy importante para la calidad democrática y para combatir, por desgracia, este auge del fascismo que estamos sufriendo y que, por lo tanto, hemos de combatir desde la sociedad civil, desde el profesorado, muy importante la educación y también desde las Administraciones, en un momento que, afortunadamente, por lo menos la sociedad civil y una parte importante de las Administraciones sí vamos en el mismo camino. Yo voy a hablar un poco, él va a hablar de su libro, voy a hablar un poquito del mío, de todo lo que estamos haciendo desde la Administración y yo quiero analizar la anomalía democrática que vivimos en este país. Y antes de hablar de las políticas de memoria o, mejor dicho, de las políticas de desmemoria que hemos sufrido en este país, a mí también me gustaría hacer hincapié en el olvido que se ha hecho también de lo que supuso. Yo creo que hay que hacer un análisis de cómo llegamos a este momento actual, cómo llegamos a la transición, por qué estamos como estamos en estos momentos, otra vez con la extrema derecha en las instituciones y lo que es peor en los gobiernos. Y yo creo que también la desmemoria que se hizo de lo que la Segunda República consiguió llevar adelante. Esos hitos tan importantes que se han intentado borrar, que la República es mucho más que la elección del jefe del Estado, como los derechos que se consiguieron para la mujer, que pudieron votar por primera vez, la ley del divorcio, el matrimonio civil, la libertad de expresión, el avance en la educación, como una gran batalla contra el analfabetismo, casi el doble del aumento de escuelas públicas, el aumento de profesorado, el incremento del 31% de las mujeres estudiando en bachillerato, un Estado laico, cuestión que ahora tenemos en el papel, pero que existen muchas dudas al respecto y esto daría también para un debate muy amplio, la reforma agraria que incluyó y contemplaba la explotación de los latifundios y, evidentemente, los que disfrutaban de una serie de privilegios no querían aceptar este cambio en el orden social y, por ello, el golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil y a los 40 años de larga dictadura. El franquismo, yo creo que con el aforo que tenemos hoy y con la gente se lo saben todos de memoria, pero a mí me gusta incidir, pero ya lo sabéis, ¿no? Exterminó o intentó exterminar a todo aquel que no comulgara con el régimen, desde asesinatos masivos, expolio de patrimonio, ¿no? El otro día leía en un libro, ¿no?, como una de las empresas del IBEX 35, pues era una empresa, surgió de una empresa que era de un republicano al que se le expolió, ¿no?, y que en estos momentos, pues que evidentemente, pues eso, está en el IBEX 35 y de las fortunas más grandes de este país, ¿no? Y a mí todavía me pasa muchas veces que voy a pueblos, ¿no?, y hablando con la gente te dice, mira, yo es que todavía no paso por esa calle, porque en esa calle mi familia tenía una casa que al final, pues se la quitaron, nos dejaron en la calle y que en estos momentos todavía tienen los descendientes del cacique del pueblo o el chivato que fue a chivarse de su militancia, ¿no? Y eso todavía sigue igual, o sea, los bienes siguen en manos de esos espoliadores. Los años de prisión y de tortura, los bebés robados, otra cuestión pendiente de este país. Las mujeres que fueron reducidas a personas de segunda categoría, ¿no? Yo todavía hablo mucho de ese manual, ¿no?, que es espantoso, ¿no?, que dice, como se llaman a la mujer, ¿no?, él decía, no le hables de tus problemas, son muchísimos más problemas, mucho más importantes sus problemas, o estate con las zapatillas preparadas, o limpia la casa por la mañana y por la tarde, ¿no? Bueno, era una cosa tremenda. Yo es que con la tesis, ahora que estoy un poco, la recupero, parece tremendo. Después vino esa transición que algunos nos han querido trasladar como modélica, pero yo siempre digo que la transición, y ahí disculpadme que vaya a tirar de mi profesión, fue como el derecho laboral. El derecho laboral, los que saben un poco de derecho, pues saben que existe porque regula una relación entre dos partes que no están en igualdad de condiciones, el empresario y el trabajador y la trabajadora. La desregulación del derecho laboral también daría para otro tema que tampoco es el día de hoy. Por lo tanto, la transición fue una negociación entre dos partes que no estaban en igualdad de condiciones. Aquellos que habían tenido el poder y todos los privilegios durante 40 años, y aquellos que estaban, sufrieron torturas, cárcel, bueno, y cualquier tipo de barbarie, toda la barbarie que supuso el franquismo, ¿no? Y después de esa modélica transición, pues vino silencio, más silencio e impunidad. Qué importante ha sido el silencio precisamente para la impunidad, igual que constituye, yo por incidir en lo de la normalidad democrática, que en este país no haya habido ni una sola condena por ninguno de los crímenes del franquismo, ni una, ni una. En este país se ha conocido muchísimo más los desaparecidos de Chile y los desaparecidos de Argentina, quien no conoce a las madres de la Plaza de Mayo, que luego se convirtieron en las abuelas de la Plaza de Mayo y que dieron lugar, por ejemplo, a ese banco de ADN que algunos estamos pidiendo a nivel estatal y que lo hemos hecho, ahora lo explicaré a nivel de país valenciano, pero que se tiene que hacer a nivel estatal, y que ya ha hecho que más de 150 nietos y nietas hayan podido volver con sus familias, porque fueron secuestrados después de matar a sus madres, ¿no? Este país es el segundo país con más desaparecidos después que Camboya. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos, pero, por desgracia, la mayoría de la sociedad no lo sabe, ¿no? También se ha sido, se es conexedor, la sociedad, de una manera mayoritaria, el horror de los campos de concentración nazis, ¿no?, contra los judíos, ¿no? Parece que solamente fueron los judíos, pero 10.000 republicanos y republicanas sufrieron, sufrieron el horror en los campos de concentración nazis, y eso lo sabe muy poquita gente, y eso es evidente. Por ejemplo, fuimos a Mauthausen este mayo, ¿no?, y tú veías cómo los que rendíamos homenaje a lo que eran los republicanos y republicanas españolas, pues éramos todos representantes de la izquierda. Tú veías los monumentos que hay en todos los países, y ahí había derecha, izquierda, y es la diferencia con este país. Nosotros no tenemos una derecha democrática, hemos tenido una derecha que se heredera del franquismo, y por tanto los valores democráticos no se han desarrollado, ¿no? Da vergüenza también que el único proceso abierto contra los crímenes del franquismo sea precisamente en Argentina, que reitero, Argentina es todo un ejemplo de políticas de memoria, de justicia y de reparación, y todo lo que se ha hecho allí, precisamente para reponer después del paso de una dictadura a una democracia, ya nos gustaría a todos los que estamos aquí que se hubiera hecho en España. Se lleva ese proceso y hay que decir que en los últimos años, después del cambio en la Fiscalía General del Estado, se ha colaborado, pero es que hasta hace unos años la Fiscalía General del Estado emitió una circular a todos los juzgados para decir que no colaboraran con la querella argentina, con los juzgados de Argentina. Es que sabéis un poco de derecho, habéis ejercido, os lo explico, ¿no? Hay una cuestión que es el exhorto, que simplemente es una colaboración de un juzgado al otro, que no se entra en el fondo. Oiga, mire, tómale la aclaración. Bueno, pues hubo una circular de la Fiscalía General del Estado que dijo que no se atendieran los exhortos que vinieran provenientes de la querella argentina, para que veáis hasta dónde llega la anomalía democrática de este país, ¿no? Insisto en que la memoria, la desmemoria ha sido fundamental para esa impunidad, ¿no? Porque nos damos cuenta de que cuando a la sociedad le mostramos las injusticias, pues empatiza, se solidariza, se muestra disconforme, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, ahora continuamente con todo el tema de Ucrania, ¿no? Se ha volcado el pueblo español, el pueblo valenciano. También lo hubieran hecho si toda la sociedad fuera consciente de la barbarie que supuso el franquismo. Pero como no se sabe, pues, bueno, pues de aquellos, ¿cómo se dice?, de aquellos pueblos, de estos lodos, ¿no? Y durante 40 años, por tanto, las administraciones han hecho políticas de desmemoria, que ha sido la sociedad civil, algunos partidos políticos, algunos sindicatos, los que han hecho ese trabajo que deberían haber hecho las administraciones. En las escuelas no se estudiaba, se veía absolutamente nada, en las familias no se hablaba, porque había un miedo que se fue heredando, ¿no? Es increíble porque cuando se abrían las fosas, que empezaron a acercarse muchos familiares, ahí había casos de gente que se había enterado, pues bueno, hacía un año o dos, cuando empezamos a sumar las fosas y que toda la vida les habían dicho que sus familiares habían muerto en la guerra civil, luchando en el bando de Franco. Hasta ahí llegaba el miedo de las familias que lo hacían por proteger a sus hijos y a sus hijas por propia supervivencia. Por lo tanto, era un conte perfecto, ¿no?, para que no se supiera nada, ¿no? En el 2007, por fin, tuvimos esa ley de memoria histórica que, en boca del propio Zapaterio, ¿no?, lo decía, ¿no?, estuvimos visitando el Poblet, algo que no se había podido visitar hasta hace muy poco, concretamente en septiembre del año pasado, ¿no? Y él decía que estaba claro que la ley de memoria histórica del 2007 era una ley con poco recorrido y avanzaba muy poco, pero que era lo que se podía hacer en ese momento, ¿no? Y tú lo miras en perspectiva desde una ambición democrática y dices, madre mía, después de tantos años, treinta y pico años, y todavía cuesta una ley de memoria histórica mínima, ¿no? Y en el 2015 empezamos en el país valenciano a hacer políticas de memoria. Yo siempre digo que tengo el privilegio y también la vergüenza de ser la primera diputada, de haber sido la primera diputada de memoria histórica de la diputación de la Valencia. Un privilegio porque, bueno, la que empieza un camino, pues, oye, pues siempre es un privilegio y una vergüenza porque estamos hablando que cuarenta años después todavía no habíamos tenido responsabilidades en las instituciones públicas para desarrollar políticas de memoria democrática. Y fue toda una revolución. Pudimos, lo ha dicho Elena, abrimos por primera vez, una administración pública valenciana abrió las fosas, abrió las fosas de Paterna, empezamos a abrir fosas en aquel momento en la provincia de Valencia, porque, claro, la diputación era la de Valencia, por lo tanto, no podíamos ir más allá, ¿no? Y la verdad es que fue un movimiento espectacular. O sea, cuando sacamos la primera línea de subvenciones, mi preocupación era que no tuviéramos peticiones, porque, claro, no hay peticiones de sumación, no tienes familiares con quien poder contrastar el ADN, pues no. Pero fue un movimiento de visitas, de familias que empezaron a montar asociaciones, a agruparse, ¿no? Que la verdad es que yo creo que ha quedado un tejido que es fundamental, ¿no?, para todo el trabajo que se ha hecho de memoria y de conocer lo que ha pasado, porque eso ha dado a la luz saber lo que fue la barbaridad de Paterna, también la de Alicante, ¿no?, pero en aquel momento trabajamos lo de Paterna. Ayer, por ejemplo, presentamos un libro en San Miguel de los Reyes, un sitio que fue cárcel de los republicanos, de los que salieron muchos, precisamente, para ser fusilados en Paterna, ¿no?, con historias de las mujeres que han llevado la lucha, ¿no? Y eso, pues va visibilizando. Hicimos un programa en aquel momento, que era el programa de la memoria a la escuela, ¿por qué? Porque queríamos incidir mucho en eso, ¿no? A mí era un tema que me preocupaba muchísimo, porque yo no lo estudié en el EGB, no lo estudié cuando hice el bachiller, pero es que yo como profesora me daba cuenta que mis alumnos o mis alumnas se iban a licenciar, se iban a graduar y no sabían absolutamente nada de lo que había pasado en este país, absolutamente nada. Yo recuerdo que lo que hacía era que con el tema de los derechos laborales de las mujeres antes del 39 y después del 39, pues intentaba, ¿no? Y la sorpresa que tenían, o sea, es que parecía que lo que les estuvieras contando era totalmente marciano, porque algo tan grande, tan fuerte, ¿cómo no lo sabían, no? Por lo tanto, para que veamos el silencio y lo que eso ha supuesto en los resultados. Hicimos exposiciones, hicimos el primer archivo de la memoria oral, ¿sabes? Muchos testimonios se quedaron sin hacer, porque, claro, la gente ya no estaba, ¿no?, para poder tomar eso. Becas de investigación, programa de memoria de la biblioteca, abrimos la primera oficina de atención a las víctimas, eso nunca se había hecho en ningún sitio, y empezamos a trabajar también la retirada de vestigios franquistas, que ahora os contaré desde la consellería donde hemos podido avanzar, ¿no? Luego tuve el privilegio, porque yo considero un privilegio, porque como yo tantas veces he estado en la otra parte, como la mayoría de los que estamos aquí, reivindicando determinadas políticas, pues es un lujo después poder desarrollarlas, poder llevarlas adelante, para mí nunca es suficiente, porque hay tanto que hacer que nunca es suficiente, ¿no? Y, por lo tanto, fue un privilegio poder desarrollarlo a nivel de país valenciano, ¿no?, y que hemos seguido, hemos continuado con las exhumaciones. Sabéis que estamos exhumando también en esos momentos en Alicante, vamos, siete a la vez, la última vez que yo vine, también en Castellón. Y ese objetivo que parecía totalmente utópico, que era un territorio libre de fosas, pues cada vez es una realidad que está más cerca y ojalá tengamos el tiempo, para hacerlo posible, ¿no? Ese banco de ADN que hemos creado también precisamente para centralizar todas las pruebas de ADN y aquellos que no se identifiquen ahora, poderlo hacer en un futuro. Y también para los niños y las niñas robadas. Sabemos que es muy limitado, porque sabemos que los bebés que robaban iban a muchas partes del Estado español, ¿no? Pero, bueno, ahí intentamos centralizar. La retirada de vestigios franquistas es una cuestión también muy importante, porque es que no podemos tener, 40 años después, tener nuestras calles, nuestras plazas y nuestras avenidas llenas de vestigios franquistas, que son una anomalía totalmente democrática. O sea, nosotros hemos de democratizar nuestras calles. Y tengo que decir que hasta ahí nos encontramos con resistencia de ayuntamientos. Un 50% de ayuntamientos no han contestado. Estamos requiriendo la retirada y a aquellos que no se retiren los retiraremos de oficio, ¿no? Hemos sido la primera comunidad autónoma también en sancionar por la exhibición de la simbología franquista, aunque tengo que decir que en estos momentos tenemos una sentencia que nos dice que no podemos sancionar, que la simbología franquista es libertad de expresión, ¿no? Ahora veamos dónde llega esto. Hemos declarado el terrer de Paterna, que es donde fueron todos asesinados. El sitio de la memoria, vamos, estamos haciendo un memorial en el cementerio. Estamos ya negociando la compra de los terrenos de Albatera, precisamente para hacer un centro de interpretación para que bañan los escolares y se les pueda explicar qué pasó en el campo de concentración de Albatera. Hemos llevado adelante el programa Construir memoria comarca para rendir homenaje a todos los valencianos y valencianas que sufrieron el horror de los campos de concentración nazis. Y somos conscientes de que en muchas cosas llegamos muy tarde, pero que hay que hacerlo, ¿no? Y que hemos de continuar haciendo memoria, justicia, a que se pueda, porque, claro, la mayoría ya no los podemos condenar, porque ya no está, y reparación, ¿no? Y también como garantía de no repetición. Yo insisto mucho siempre que si nosotros en estos momentos tenemos la extrema derecha en las instituciones, es precisamente por el desconocimiento de lo que ha pasado en este país. Y eso ha sido gracias a todas las políticas de desmemoria que se han hecho de las administraciones y que en nuestros colegios no se haya enseñado. Es decir, igual que se enseña el papel de los reyes católicos, el descubrimiento de América, la restauración, la constitución de Cádiz, ¿por qué? Porque se ha ocultado, ¿no? Y eso ha sido un caldo de cultivo para que en estos momentos tengamos un peligro, evidentemente, porque como dice ese proverbio popular, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Ya vemos lo que ha pasado en Italia, cien años después justo vuelve el fascismo a las instituciones y, por lo tanto, la gran esperanza es precisamente trabajar con la gente joven, ese trabajo de pedagogía como el que hoy se va a presentar, porque si nosotros desde pequeños les enseñamos unos determinados valores y, sobre todo, que sepan lo que ha pasado en este país, la historia no se volverá a repetir. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho trabajo desde las administraciones, desde la sociedad civil, la educación es fundamental, todo es posible desde la educación, educar en valores, educar en que se sepa lo que ha pasado e intentar tener para eso con ello una sociedad más justa, más solidaria y exenta de fascismo. Muchas gracias. Pues buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por estar aquí y por poder compartir este espacio de reflexión y análisis. Gracias a la Fundación y a José Antonio, que casi la encarna, pero que es el elemento simbólico quizá que todos y todas tenemos como referente. Gracias a Elena, porque lo que voy a hacer es desarrollar, sin más, lo que ella tan brillantemente ha presentado. Y gracias a Rosa por su reflexión, porque voy a cambiar la presentación para partir de lo que ella. Porque me parece que tiene mucha razón y estaba pensándolo justamente a raíz de lo que estaba planteando. Hace, en el 2009, cuando yo nacía la conciencia en lo que es la memoria histórica, me encontraba produciendo un documental. En esa época me dedicaba también a la producción de documentales, desde el Foro por la Memoria de León, sobre memoria histórica. Y me encontraba produciendo un documental titulado Los campos del silencio, dirigido por Eloína Terrón, que ha estado aquí con nosotros hace un momento. Y era sobre, justamente, los campos de concentración franquistas y los esclavos, los denominados esclavos de Franco. Dentro de la producción de ese documental, entramos en un instituto donde había habido un campo de concentración. En concreto, en Favero, en el Bierzo, en la zona noroeste de la provincia de León, casi pegando a Galicia. Nos permitió la profesora de Historia, de segundo de bachillerato, entrar en el aula y grabar en el aula. Al principio siempre se crea un cierto follón en cualquier aula cuando entra un cámara, la directora, el productor, el atrecho, bueno, profesores de la universidad, la propiedad, pero después se olvidan rápidamente porque se suelen concentrar mucho en temas que les interesan. Y es sorprendente cuando les empezamos a preguntar por ese campo de concentración que había habido allí, en Favero. donde muchos de sus abuelos habían sido esclavos de Franco y por ese motivo habían nacido ellos y ellas allí. Ninguno de esos chicos y chicas sabía nada de él. No tenían ni la más remota idea, excepto una que algo había oído hablar en su casa. De hecho, cuando les acompañamos, y es una parte del documental donde se va grabando, les acompañamos al lugar de la memoria, fue casi como una experiencia que les marcó y años después no lo recuerdan porque fue casi una experiencia emocional de decir cómo nos habían robado parte de la historia, parte de nuestra historia. Esto es lo mismo que pasa desde el 2009, 15 años, casi 15 años después, cuando llevo a mi alumnado a ver el documental El silencio de los otros. Y al salir de él no están indignados solo por conocer las torturas, la masacre, el robo de bebés, todo lo que sucedió durante la represión y el genocidio, el franquismo. No. Suelen decir, nadie nos había contado nada de esto. Y esto lo dice la propia directora del documental, que son los comentarios que también le pone la gente joven en su página web. Esta desmemoria, como decía Rosa, tiene que ver con el actual auge del neofascismo. Eso que decimos, de aquellos polvos vienen estos lodos. Justamente cuando se ignora esa parte de esa parte de la historia, no es de extrañar que el otro día en un instituto de secundaria, en una zona combativa de la provincia de León, organizada sindicalmente desde hacía tantos años, que había estado hacía muy poco ante el desmantelamiento de todo el sector industrial de la zona, tirando con cócteles molotov a la policía, a sus padres, que hijos de esos padres estuvieran diciendo en clase, con 10, 11 años, que no tienen edad para votar, diciendo que eran votantes de Vox. Que ya estaban hartos de las feminazis y de la ideología de género. Términos que no sabían lo que significaba después, hablando con ellos y analizando con ellos, no sabían ni siquiera lo que significaba, pero que repetían. Los clausos de profesorado estamos muy preocupados. Estamos realmente preocupados por una pregunta que cada vez nos hacemos con más frecuencia. ¿Qué hemos hecho durante los últimos 20 años en las escuelas? ¿Qué hemos hecho durante los últimos 20 años en nuestra sociedad, en nuestros medios de comunicación, en nuestra colectividad, para que ahora sea lo más provocativo ser de Vox entre nuestros jóvenes? Si antes los malotes, si antes los más provocativos era ponerse una cresta punky o cuestionar el modelo social, ahora es ser de Vox para muchos de ellos. Y digo de ellos, no suele ser de ellas. Nos tenemos que preguntar qué hemos hecho en nuestra sociedad, qué hemos hecho en nuestras escuelas públicas. Y tiene que ver mucho con lo que ha dicho Rosa, pero también con una educación profundamente nacional católica en las escuelas públicas. No solo el ideario, una anomalía democrática, por supuesto, son los conciertos, pero más anomalía es que unas empresas privadas que imparten educación puedan tener una ideología concreta y una ideología determinada. Y la escuela pública, por lo menos a través de oposiciones, donde entra el profesorado en concurso de igualdad de mérito y capacidad, hay pluralidad. La pluralidad social que se va a encontrar a los niños y las niñas en su sociedad. Y los centros concertados, no. Pueden tener, y se le ha admitido legalmente, que tengan una ideología y que eduquen según esa ideología. Es lo que llaman ideario. Y está así recogida en las leyes. Y esto no lo puso el PP. Por eso, el libro que he escrito, como decía muy bien Elena, tiene que ver con la preocupación que tenemos la comunidad educativa ante el auge del neofascismo, pero sobre todo su progresiva normalización. Y yo creo que este es el tema más importante. La normalización que están asumiendo todos los medios de comunicación, que está asumiendo toda la sociedad y que parece que es otra opinión más. Eso de la libertad de expresión que se decía. Ellos, sin embargo, lo tienen muy claro. Mientras que nosotros siempre estamos cuestionando la realidad, viendo no molestar, al contrario, tratando de llegar a acuerdos, a pactos sociales, permanentemente, ellos lo tienen muy claro. No solo en el tema económico. Si algo se distingue el neofascismo actual del fascismo tradicional, es que une neofascismo con neoliberalismo. Con el neoliberalismo autoritario es más. Lo lleva a sus límites. Y voy a hacer aquí un pequeño apunte solo, porque voy a hacer casi una intervención en formato de Twitter. Eso de las redes sociales que tanto odiamos. Pero que son simplemente líneas un poco, porque no me da tiempo abordarlo en profundidad, sino algunos elementos de reflexión y en cierta medida también provocativos. Y digo que ellos lo tienen claro en el tema económico, ya lo decía Warren Buffett, aquello que se ha hecho famoso de lucha de clases. Ustedes no creerán en ella, pero nosotros sí que lo tenemos claro. Y la vamos ganando y por goleada. Pero es que también tienen claro la guerra ideológica, la batalla ideológica que están dando. Y están creando centros, institutos, fundaciones, escuelas, donde claramente van a formar, y lo dicen así, y cito textualmente, van a formar a sus líderes del futuro con el fin de dar la batalla de las ideas para combatir la hegemonía progre y el marxismo que ha mudado de piel, suplantando con la lucha de género y la lucha de razas a lo que otro ahora era la lucha de clases. Estos son los documentos, quiero decir, estoy citando documentos textuales del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, en su carta de presentación, que es la rama española de la de Marión Maselar, en Francia. Supongo que la conocen, que es la sobrina del ultraderechista Le Pen. Esta sí que es, y tiene claro, lo que es la ultraderecha, mucho más allá incluso que la propia hija de Le Pen. Claro, estos ofrecen exclusivas plazas cuyo coste son 12.000 euros. Y dicen que es para formar textualmente a una nueva generación de líderes del futuro. Y claro, tú revisas los textos, los documentos, lo que ofrecen, y ves qué profesorado tienen. El empresario y expresidente de la constructora, Sazir Vallermoso, una de las grandes fortunas de España. El dueño del canal de comunicación ultraderechista intereconomía, vinculados a partidos de ultraderechista Vox, etcétera. Este es el profesorado que tienen. Por eso, claramente, como decía antes Elena, debemos combatir el retorno de esta peste. Este término lo acuñó Albert Camus, el filósofo. Esta peste que tiene la capacidad de destruir la democracia en nombre de la propia democracia, como lo estamos viendo, no sólo allá donde gobierna, sino allá donde ocupa las instituciones y además recibe una financiación enorme y con esa está creando una red, una red internacional absolutamente espectacular. No tiene más que leer a Julián Macías, Pandemia Digital, en las redes, y ver cómo están unidos el Yunque, Steve Bannon, Meloni, Vox aquí, y toda esa red va generando, además, el mismo tejido, los mismos mensajes vacíos. Sólo son lemas emocionales, fundamentalmente, conmigo o contra mí. Este es el elemento sustancial que ellos hacen. General división, el discurso de odio donde se mueve en el conflicto es su caldo de cultivo. Por eso, lo que he planteado es ciertamente un análisis. La primera parte del libro, que es las estrategias más habituales de introducción del neofascismo, sus obsesiones en el mundo educativo. Pero como en educación crítica siempre nos dicen, es que siempre estáis haciendo crítica y hacéis poca propuesta. La segunda parte del libro, que es la más extensa, me dedico justamente a desarrollar qué hacer entonces, como diría Vladimir Ilyich alian Lenin. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Justamente esto es lo que se pretende. Y no solo desde la comunidad educativa, sino desde la comunidad social. Porque hay un planteamiento básico. Para educar a uno solo de sus miembros, necesitamos a toda la tribu. Para educar a una sola de las personas, necesitamos a toda la tribu. Porque mientras, digamos, hay problemas de convivencia, solución, educación para la convivencia. Hay problemas de drogadicción, solución, problema, educación para la prevención de la drogopendencia. Hay problemas de conducción, educación, vial. Estamos convirtiendo la educación en un cubo de basura. Esto es un término que utilizan los ingleses, garbage. La traducción más literal es cubo de basura, pero efectivamente se trata de eso. ¿Dónde enviamos los problemas y creemos que con eso se va a solucionar? Perdonen, la escuela es un reflejo de la sociedad. Como no cambiemos la sociedad simultáneamente desde la educación. Estamos educando efectivamente la cooperación. Pero los chicos y las chicas aprenden aquello que aprendí yo de pequeño. Que cuando mi padre me decía, mira chaval, lo importante es participar. Y yo le miraba, no decía nada, pero pensaba. Y una mierda. Lo importante es ganar. ¿Qué es lo que me estáis enseñando todos y todas? Por mucho que la escuela se trate y se plantee educar en una serie de valores, los que ven son los valores de TikTok, de YouTube, los valores de los grandes magnates, de los futbolistas que defraudan Hacienda. Esto es lo que están viendo. Y Bay Llanos es uno frente a miles de youtubers que son profundamente fascistas y que venden el modelo neoliberal como si fuera la receta y la aspirina mágica de solución de la felicidad de este mundo. Por lo tanto, no convirtamos a la escuela en lo que no es. La escuela, claro que tiene mucha responsabilidad, pero no es la única solución. Por eso nos preocupa y de ahí lo que planteo en su título del libro, cómo construir una pedagogía inclusiva, democrática y del bien común frente al auge del fascismo y la xenofobia, pero desde toda la sociedad. Pues bien, digo muy brevemente y muy de pasada algunos de los ejes que están introduciendo en el mundo educativo, que nos parecen muy preocupantes. Uno que todo el mundo más o menos lo sonará, porque ya ha habido muchos profesorados sentados en el banquillo de los juzgados, que es el denominado pin parental. ¿Verdad que les suena? Ese que normalmente denominamos pin neandertal, pero que realmente es una estrategia muy vieja, pero que se mantiene en todas las redes de la ultraderecha en toda Europa. Lo que ellos dicen es que lo que tratan con este pin parental es perseguir el adoctrinamiento en la escuela. Es curioso, ¿eh? Que ellos hablan de perseguir el adoctrinamiento en la escuela. De hecho, han emprendido campañas con este pin, que es un pin de acoso y denuncia judicial al profesorado y a los centros que educan en derechos humanos, en valores democráticos o en igualdad. Es decir, todos los centros que combaten la homofobia, el racismo, la desigualdad social, les están denunciando. Porque para el neofascismo actual todo lo que no es su ideología es adoctrinamiento. Todo lo que no sea adoctrinar en su credo lo tachan de tal. Es decir, lo que hacen siempre es acusar a los demás de lo que ellos practican y convertirse y presentarse a sí mismos como víctimas, curiosamente y sorprendentemente. ¿Por qué? Porque en el fondo no admiten de ninguna forma una sociedad plural y democrática o tolerante. Su estrategia, por lo tanto, es utilizar la educación para imponer lo que podríamos denominar una mentalidad única. Es decir, volver al blanco y negro del nodo franquista. Es como si fuera su discurso de odio, por decirlo así, trasladado a la educación. Una segunda obsesión es el patrioterismo militar. Y en esto voy a hacer una anotación. Y tiene mucho que ver con el corrimiento del discurso político y social, cada vez más a la derecha desde que ha surgido la ultraderecha. Y cómo progresivamente se empieza a ver casi como centro lo que antes considerábamos claramente derecha. Esto es uno de los… la lepenización de los espíritus que se denomina técnicamente. El progresivo corrimiento del espacio hacia cada vez más la derecha. Y tiene que ver con lo que está haciendo incluso el ministerio y los propios ministerios colaborando con el neofascismo. ¿A qué me refiero con esto del patrioterismo militar en el que exigen educar a las futuras generaciones? Me refiero a toda la insistencia que tienen en vincular la educación a la asaltación de los símbolos de la nación, que se apropian en exclusividad. Este término de nación. Y a una imagen profundamente patriarcal e hipermasculinizada, recuperando casi la figura paródica del macho ibérico. Y piensen en las imágenes que suelen salir habitualmente de la ultraderecha en los espacios públicos y publicitarios. Porque en el marco discursivo del neofascismo no hay los grandes problemas de nuestro tiempo. No hay emergencia climática, no hay desigualdades sociales ni crisis de las democracias representativas. Si no, lo que hay son enemigos de la patria a los que hay que combatir con orgullo y gallardía. Y rearmarse para ello, como si la guerra fuera un juego para lucirse y mostrar lo que es un auténtico hombre de verdad. Es que estamos viendo cómo proliferan campamentos de verano para formar niños soldados, desde los siete años, ¿eh? Desde los siete años donde veteranos del ejército, de la Guardia Civil y militares profesionales les dan instrucción militar y les enseñan a disparar. Con armas simuladas, aquí en España, en Estados Unidos no, ¿eh? Con armas reales. Les imponen instrucción militar como forma de ocio y aprendizaje. De hecho, los campamentos, tengo aquí algunos de los nombres, por ejemplo, se denomina los campamentos en los que les instruyen Gran Capitán, Don Pelayo, Tercios de Lezo, Millán Astray, etcétera, etcétera. Claro, y forman, según sus mandos militares, en valores patrióticos, lo que ellos denominan valores patrióticos, honor, amor a la patria y nuestra bandera, espíritu de sacrificio y disciplina, en vez de estar aprendiendo educación para la paz. Luego hacemos el 30 de enero el día de la educación para la paz y hacemos unos murales preciosos y hacemos unos actos increíbles en los coles. Mientras estos niños y niñas visten uniformes del ejército, se llaman cadetes, se organizan en compañías a las órdenes de un oficial y se saludan militarmente. Es decir, menores de edad adiestrados en tiro y combate con monitores que han sido candidatos por el grupo ultraderechista de Vox. Pero claro, esto sería grave, pero mucho más grave es que desde los ministerios de defensa y de educación se diseñan unidades didácticas para introducir en el temario escolar la seguridad y la defensa nacional y dice textualmente, procuro dar datos porque no es una cuestión de discusión, es una cuestión de qué se está haciendo. Por eso digo que cito literalmente lo que dicen esas unidades didácticas, repito, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Educación. Su finalidad es rehabilitar la imagen del ejército, promover la vida del rey como referente y poner en valor los desfiles militares. Sus contenidos incluyen el pasodoble, supongo que la gente más mayor al menos lo recordará, la banderita, el pasodoble ligado a la matanza colonial en Marruecos para menores desde los seis años, con el fin dicen de fomentar el sentimiento patriótico, buscando ese ejercicio de manipulación más burdo de toda la vida, de identificar patria con ejército. Actividades en las que el alumnado tiene que marcar el compás de ese pasodoble formando una bandera de España en el patio escolar. Otra actividad, recuerdo, que además era muy interesante, que pedía cantar el himno de la armada. ¿Se acuerdan de ese himno? Aquel que decía su letra, hay que morir o triunfar, que nos enseña la historia en Lepanto, la victoria y la muerte en Trafalgar. Esto es lo que tiene que cantar. Otra de sus obsesiones recurrentes es utilizar el sistema educativo para educar en la insensibilidad ante el maltrato animal, impulsando valores ligados a la caza y la tauromaquia, vinculadas ciertamente a la representación de esa mítica, podríamos decir, de ese pasado tradicional en donde se formaban los hombres de verdad mediante esas prácticas ligadas a la violencia con los animales o con otros seres humanos. Justamente cuando la sociedad, según las estadísticas oficiales, está mostrando una posición mayoritaria al maltrato animal, es cuando proponen formaciones profesionales de tauromaquia para ser torero. Y cito literalmente, los criterios de evaluación cuáles son. Incluirían textualmente la eficacia y pureza en la suerte de matar y además proponen encierros didácticos para menores y campos taurinos. Pero ojo, no se asombren. Noticia de hoy. La caza se cuela por primera vez en los colegios andaluces. Tras reclamar Vox los contenidos cinegéticos en las aulas, contenidos cinegéticos, también el país se las tiene. En las aulas, la pasada legislatura, el PP los incorpora ahora en Andalucía, que sigue la estela de Extremadura, gobernada por el PSOE. Una cuarta obsesión del neofascismo, efectivamente, es como decía Rosa, es enterrar y ocultar el pasado, tratando de borrar de la memoria colectiva la devastación humana y los genocidios que sufrió el mundo desde la aparición del fascismo. De hecho, no tenemos más que ver los documentos del Parlamento Europeo, pero bueno, que salió en prensa aquí y todo el mundo lo supo, quiero decir que no es algo ignorado, donde Vox ha denunciado, ojo al dato, junto al grupo de los conservadores en el Parlamento Europeo, que la memoria histórica es una amenaza para la paz en Europa y un atropello a las libertades, textualmente, y que por lo tanto, ellos aseguran y van a conseguirlo que no llegue a las aulas. De hecho, afirman que no tiene sentido condenar al franquismo porque somos sus herederos. El problema es que son ellos, pero ellos dicen que somos todos sus herederos, que es muy diferente. ¿Cuál es el problema? Y tiene que ver con lo que planteaba Rosa radicalmente. Tiene que ver con la transición. No me voy aquí a detener porque no me voy a detener, pero simplemente decir una frase. Mientras que otras democracias, como la italiana o la francesa, se fundaron sobre el paradigma del antifascismo tras el genocidio nazi y la segunda guerra mundial, la española lo ha hecho sobre la superación y el olvido del pasado franquista, lo cual ha permitido blanquear el fascismo y que ahora resurja con toda su fuerza. Por eso decía Rosa, de aquellos polvos vienen estos lodos. Una quinta obsesión del neofascismo, y en esto se unen todos los neofascismos a lo largo de todo el mundo. En esto sí que hay unanimidad. Es combatir lo que ellos denominan la ideología de género y las feminazis, como denominan a todas las mujeres y jóvenes que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres. Por darles solo un dato, la vicesecretaria de Vox, que no es cualquiera, en sede parlamentaria pedía recientemente que la costura fuera una asignatura. A ver, ojo, que lo pedimos desde otro sentido, el sentido del cuidado, de la reparación y eso, de que no solo sea la educación el modelo siempre de para el mercado, sino otros modelos de educación. Pero el argumento que ella daba era potente. ¿Por qué decía que la costura fuera una asignatura? Porque decía que empodera mucho coser un botón. Este es el problema. Porque a la vez que decía esto en sede parlamentaria, denunciaba que el feminismo es cáncer. Palabras textuales. Y aseguraba estar preocupada por lo que ella denomina el lesboterrorismo feminista. Era, de hecho, su respuesta ante la propuesta de medidas para combatir los estereotipos sexistas en la escuela, que calificó de tontadas y majaderías ideológicas. Ella, de hecho, ha hecho lo que denomina la Biblia del antifeminismo de Vox. Pero, claro, estas son las obsesiones tradicionales que todo el mundo más o menos conocemos. Pero quiero aquí detenerme brevemente, analizar una que distingue claramente lo que es el neofascismo actual de los anteriores. ¿Por qué no utilizo el término posfascismo que utiliza, por ejemplo, Enso Traverso y que ha popularizado? Porque parece que siempre que se utiliza el término posfascismo se ha pasado ya. Es decir, es algo que hemos superado. Y no es cierto. No es cierto. Es profundamente presente y, además, profundamente adaptativo. Pues bien, este neoliberalismo introduce lo que podríamos denominar el neoliberalismo autoritario, que es la ideología que está en la raíz del nuevo fascismo, uniendo el fascismo tradicional y el neoliberalismo, y que además está penetrando de una forma constante, sutil y permanente en el mundo educativo. Y hace que se consolide esa mentalidad dominante, individualista, consumista y competitiva que todos conocemos, donde el deseo de ser parte del sistema se ha convertido en el ánimo de la clase media aspiracional y donde las víctimas, además, son culpabilizadas de su fracaso. Estos dos ejes son cruciales para entender el modelo actual que sustenta el capitalismo. Parto de una anécdota. El otro día en clase, imparto clase de organización escolar en la Facultad de Educación de la Universidad de León y me llega un WhatsApp convocándome desde los sindicatos de estudiantes a una concentración en contra de la mano de obra esclava. Inmediatamente, nada más terminar la clase, me voy para allá. El hecho es que la Universidad de León, como otras muchas universidades, no quiere contratar personal para mantener el hospital veterinario porque le cuesta dinero y sus presupuestos aduce que eso. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Ofrecérselo a los estudiantes del último curso. Con jornadas increíbles, fines de semana incluidos y sin cobrar absolutamente nada. Claro, hay un principio básico que todo trabajo tiene que tener su salario. Vamos, esto lo ha dicho hasta la ministra, hasta la vicepresidenta, recordando algo esencial que está contemplado en el derecho básico. Bueno, pues voy para la concentración y cuando estoy llegando me encuentro a un grupo de estudiantes que no estaban en la concentración, sino que estaban enfrente. Entonces me dijo a ellos, ah, venís y tal. No, no. ¿Cómo que no vais y eso? No, no. Es que nosotros somos los que hemos conseguido esos puestos. Y digo, pero ¿qué pasa? ¿No os dais cuenta que es mano de obra barata, que es mano de obra casi esclava, que estáis haciendo además, empezamos allí a hablar, dumping también laboral respecto a las condiciones que podrían tener, que tiráis a la baja, que además es desleal, es... Y me dicen una frase que me deja petrificado en ese momento, porque son gente, no nos olvidemos de los últimos cursos, y gente muy preparada, ¿eh? Gente muy preparada era la que diseñó, construyó y organizó los campos de Auschwitz. Recordemos a la escuela de Frankfurt cuando nos lo recordaba. Estos me dicen, nos estás, nos estáis conculcando, este término a mí me dejó parado, nuestro derecho a elegir libre y voluntariamente ser explotados. La libertad de Ayuso se concreta en esto. De la libertad republicana, de la libertad colectiva, de la libertad como un elemento de la izquierda, se ha resignificado, se ha repolitizado y ahora resulta que es la libertad individual incluso de ser libremente explotados. Defendían su derecho a elegir libremente ser explotados. Esto tiene que ver mucho, si empezamos y trabajamos aquí con el tema de la prostitución, iríamos también, se alinea como ya hemos analizado. Yo les recomiendo, voy a hacer contra publicidad, que se llama, les recomiendo leer otro libro. Bueno, merece la pena leer a Han, al filósofo de moda que está de moda ahora en Europa, se le llama Byung-Chul Han, es coreano, afincado en Alemania y publica libros muy breves, muy llamativos y además muy provocativos. Él, a partir del análisis de Gramsci, de Antonio Gramsci, explica cómo la eficiencia del actual sistema reposa fundamentalmente en el proceso de interiorización colectiva que asume ampliamente la lógica del propio sistema, que se adhiere libremente a lo que se le induce a creer. A ver, lo que el capitalismo se ha dado cuenta en la era neoliberal, esto es lo que argumenta Han, es que no necesitaba ser duro, sino ser seductor. Para poner todo lo que ponemos en las redes sociales, antes, hace 50 años, no lo habrían tenido que arrancar con mucha tortura, dice él. Y ahora los ponemos libremente, entusiásticamente, de alguna forma. La explotación ya no se tiene que imponer, es decir, nos la autoimponemos y la defendemos sintiéndonos libres. Y no hay mayor influencia que aquella de la que no se es consciente. Este modelo, como diría Richard Sennett, corroe el carácter, no se educa en la pedagogía del egoísmo y de la insolidaridad radical. Es más, la ideología del éxito de la persona que no le debe nada a nadie genera la desconfianza, incluso el resentimiento, el odio, hacia los pobres que son perezosos y a los que hay que quitarles las ayudas sociales porque les mantiene en la dependencia. Esto son palabras textuales de Donald Trump, que está aplicando Biden. Hay que quitarles las ayudas sociales porque eso les mantiene en la pobreza, les mantiene la dependencia del Papa Estado. A las multinacionales, por supuesto, no. Esas sí que hay que rescatarlas. Pero a los pobres, no, porque se tienen que empoderar, tomar las riendas de su propio destino. Pero esa desconfianza, ese odio, se vuelve hacia los viejos, que sois, somos, improductivos y una carga. Hay que meternos cuanto antes en una residencia. Hacia los inmigrantes que quitan el trabajo o a quienes fracasan en la escuela, que centran el tiempo y el esfuerzo del profesorado. ¿Y los míos? ¿Y qué hacemos con los míos? Es que si estáis tanto tiempo con esos niños y niñas, y en las escuelas empezamos a tener estas discusiones. Cuanto más nos concebimos como seres hechos a nosotros mismos, autosuficientes, más difícil nos resulta aprender la solidaridad y la generosidad. Y sin estos dos sentimientos, cuesta mucho preocuparse por el bien común. Pero, ojo, que esto tiene también un efecto boomerang. No nos olvidemos, dado que cada cual siempre va a sentir la amenaza de volverse algún día ineficaz e inútil como ellos. Claro, como bálsamo, frente a este darwinismo competitivo, se promociona la psicología positiva, el coaching y los libros de autoayuda. Que levante la mano quien no ha leído un libro de Pablo Coelho. No, no hagan el ejercicio. Mis alumnas, no hay ni una que no haya leído alguno de ellos. Quiero decir, hay una diferencia generacional sustancial. Y esto es importante. Porque lo que nos dicen estos libros, estos manuales, este coaching emocional, es que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Expresión tópica donde las haya. Hay que tener bemoles. Y nos dicen que tenemos que interpretar las dificultades que vivimos como una oportunidad de realización personal. Porque si lo crees, lo creas. La crisis es una oportunidad de demostrar auténticamente tu valía. Como si el paro, como si la enfermedad o la exclusión pudieran esfumarse haciendo un pequeño esfuerzo de relaboración emocional y de gestión personal. Porque el problema, en el fondo, nos dicen es de tu actitud ante los problemas. Claro, piensen que en un panorama como el que vivimos, un panorama laboral y social profundamente fragmentado y competitivo, con una precariedad que nos mantiene al borde del precipicio, la industria de la automotivación, esta industria de la automotivación junto con el consumo de psicofármacos, hace hoy la función de lo que ayer era el capataz que vigilaba el destajo en la fábrica. Estamos, de hecho, ante la revolución de una nueva moral que asegura que el problema está en ti y no en el sistema. ¿Se dan cuenta por qué nos vamos quedando cada vez más en casa? ¿Se dan cuenta por qué cada vez están más llenos las consultas de los psiquiatras en vez de los sindicatos? Pues bien, dentro de esta segunda parte de análisis sobre cómo el neofascismo está penetrando la educación, desarrollo un capítulo entero dedicado al cuestionamiento de la educación meritocrática, a eso de la meritocracia. Y ahí les voy a recomendar otros libros que no son el mío. En concreto, merece la pena leer a Michael Sandel en el ámbito anglosajón La tiranía del mérito y a César Rendueles, sociólogo bien conocido en España y compañero que publicó un libro con título provocativo que es contra la igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que planteó? ¿Qué es lo que plantean estos autores también? ¿Qué es ideal de la meritocracia? Lo que anima es a escalar y a escapar, pero manteniendo el sistema injusto no lo cuestiona para nada. Lo único que plantea es que algunos pueden colocarse arriba. Lo que hay que buscar es escalar y por eso decimos es que la escuela era el ascensor social y es que la escuela ha dejado de ser el ascensor social porque ya no sube, pero la idea era subir. Ese era el modelo. Esto es lo que ha convertido a buena parte de la sociedad en clase aspiracional, siempre insatisfecha y en el ante en constante competición y búsqueda de mayores rendimientos. Otro capítulo lo dedico al discurso de odio y a la exacerbación del racismo que impulsa siempre ese modelo de concentración entre unos otros y unos los otros. No me voy a detener aquí porque todo el mundo lo conoce, pero sí quiero sin más citar un último capítulo de análisis de esta primera parte que es el ecofascismo que yo creo que lo van a oír cada vez más. Y lo digo porque Marile Pen líder de la ultraderecha que se presentó frente a Macron no dice como hacía su padre que era mucho más zafio que gracias al calentamiento global no nos vamos a congelar que decía su padre. No. Ella habla de que hay que proteger el entorno, pero ¿de quién hay que protegerlo? De los inmigrantes. Este nuevo ecofascismo une medioambiente y xenofobia argumentando que la sociedad funciona con leyes como la naturaleza y enferma cuando se ve atacada por la entrada de agentes patógenos externos por lo que hay que defenderla de los inmigrantes que ella considera esos microorganismos patógenos que atacan la salud de las sociedades occidentales mediante las fronteras que serían las vacunas contra esa enfermedad. ¿Y por qué digo que esto lo van a oír cada vez más? Porque una buena parte de ecofascismo que tiene que ver con el maltusianismo, con las teorías maltusianas del control de la población, vean la película, la serie que se ha convertido en serie de ese tren enorme que va surcando un planeta helado y solo queda esa población, quienes van delante en primera clase y quienes van detrás y cómo se vive en ese modelo y para qué sirve el control de la población y esto ha penetrado en una buena parte de los verdes alemanes que están planteando ya cuestiones en cierta medida similares. Claro, a mí lo que me preocupa es que esta ideología está invadiendo el currículo escolar porque el currículum que tenemos, los contenidos, en todas las asignaturas, no solo me refiero a la asignatura de economía o la asignatura de conocimiento del medio, la asignatura, todas las asignaturas promueven modelos de productividad y de éxito social ligados al desarrollismo y a un crecimiento sin límites. Ya no solo que es que promuevan el neoliberalismo claramente, todo el libro de texto escolares y toda la ideología del currículum, no, no, es que promueven este modelo de crecimiento sin límites. Pero es que también se está introduciendo y desarrollando y extendiéndose en educación el greenwashing, es decir, el lavado de cara de organizaciones supuestamente verdes como, por ejemplo, un, dos, tres, ECOEMBES, que todo el mundo conoceréis y que patrocinan iniciativas escolares muy loables, tales como, por ejemplo, ir a recoger basura plástica en el entorno o conductas de reciclaje individual, pero que ocultan sistemáticamente y obvian la responsabilidad de las grandes industrias y los intereses multinacionales que son los que realmente promueven y provocan el grueso del colapso climático. También otras muchas fundaciones y empresas se introducen no solo en los colegios, ni en los institutos, también en las universidades. Y en las universidades, por ejemplo, iniciativas medioambientales enfocadas en este mismo sentido como, por ejemplo, McMoran, la compañía minera más contaminante y más denunciada por su nociva conducta ecológica en Indonesia, curiosamente, ha creado una cátedra sobre medioambiente en la facultad de Tulane. Pero en España se crean igualmente cátedras en universidades, sean, por ejemplo, de transición energética financiada por quién? Un, dos, tres, respondo otra vez. Repsol, que es una de las empresas más contaminantes o sobre cambio climático pagada por la cementera Heidelberg, la industria más contaminante de la región de Málaga o la cátedra de la guerra de mi universidad del general no sé qué. Financiada por quién? Por nuestro ministerio de Margarita Robles. Claro, estas cátedras ¿qué van a hacer? Pues financiar estudios a la medida de sus intereses. ¿Del bien común? No. Pero actualmente el ecofascismo, digo que es que ha dado una vuelta de tuerca más y a bandera a una especie de lo que denominan patriotismo verde que exige enérgicamente la conservación ambiental mediante la solución del control de la población para garantizar a los más ricos el ritmo de vida y privilegios que han llevado hasta ahora. Este es el modelo que tenemos. Pues bien, frente a todo ello lo que planteo es la segunda parte del libro. Una parte que es más amplia y lo que pretende es ofrecer respuestas y estrategias para combatir el neofascismo en las aulas, digo, de acuerdo, en los centros educativos, de acuerdo, en las políticas educativas, de acuerdo, pero también en la sociedad. Esa idea de ciudades educadoras, esa idea de que necesitamos a toda la tribu para educarnos a los miembros, esa idea de que los medios de comunicación deberían educar en aquello que hemos acordado colectivamente que son los derechos humanos y deberían ser los primeros y no en función de los beneficios e intereses. Eso es parte de la propuesta. Pero, ojo, en esta segunda parte lo que hago es recoger la experiencia y digo es que no es nada nuevo. Lo hablábamos antes con Elena. Cuando lo lean verán que es la experiencia de muchas comunidades educativas, del profesorado, de los movimientos de renovación pedagógica, de las mareas verdes, la experiencia práctica que se está desarrollando en muchos sitios y muchos centros y que proviene a su vez de las grandes pedagogas y los grandes pedagógos que a lo largo de nuestra historia han propuesto las auténticas revoluciones en educación. Freire, Rosasensat, Freinet, Dewey, Montessori y tantos otros y otras que nos permiten decir al menos en educación, como dijo Newton, caminamos a hombros de gigantes. Esto es la propuesta. ¿Por qué? Porque ahora las reformas educativas ¿con quién se discuten? No se discuten con toda esta gente que he citado, ni con los grandes pedagogos y pedagógas. Se discuten fundamentalmente ¿con quién? Con Microsoft, con IBM, con Toshiba, con Dell, con la Fundación Botín, con la Fundación Bofil, con fundaciones privadas. Estos son los que están marcando las políticas educativas ahora. Esa gobernanza ¿se acuerdan de ese término? Esa gobernanza híbrida, esa colaboración público-privada donde se ha demostrado sistemáticamente que lo privado es parasitación siempre de lo público, este es el modelo que ahora nos venden. Frente a esto es lo que se propone. Y dado las horas avanzadas y dado que me gustaría tener debate y digo algo tengo que dejar del libro para que puedan leer, voy a decir solo algunas de ellas así a vuela pluma únicamente y de forma provocativa y luego hablamos. La primera, la pedagogía crítica que lógicamente planteo que la educación es una forma de intervención política en el mundo. cuando a mí, mis alumnas que están imbuidas 24 horas al día, 7 días a la semana de neoliberalismo en vena que oyen por todos los medios de comunicación en todo su entorno permanentemente y yo hago cualquier análisis crítico, mínimamente crítico, me dicen es que estás politizando la asignatura. Y digo claro que sí, es que la educación es política. Ir al baño es política, depende cómo vayas y a costa de quién y por qué tú puedes ir en un váter y tirar de la cadena y en otros sitios hay un desierto enorme y no hay ninguna posibilidad. es que la educación es política y esto no lo digo yo, esto es una frase de Freire, de Pablo Freire que es el referente básico en educación en todo el mundo excepto en Brasil donde está siendo perseguido por Bolsonaro. Además, claramente, quiero decir que tienen toda una línea estratégica para ello. Por lo tanto, pedagogía crítica. Dos, una pedagogía de los derechos humanos. Esto no es que lo dijera Julián Guita. Recuerdo cuando prologó el primer libro que publiqué en esa época en que hacíamos tochos así de gordos porque creíamos que podíamos cambiar el mundo de un plumazo y él centraba todo su análisis justamente en los derechos humanos y me parece esencial pero ojo, no solo los derechos de primera generación los que todos conocemos esos de las libertades fundamentales sino los de segunda generación los económicos, sociales y culturales pero también los de tercera generación los derechos de los pueblos y los de cuarta generación de los cuales dependen de la concreción de la sociedad plural y democrática y los de quinta generación que suponen superar el paradigma androcéntrico. Aquello que dice Yayo Herrero que es una de las referentes en todo lo que es la ecología y el ecofeminismo que siempre plantea es que somos seres interdependientes y ecodependientes. Una tercera línea es la pedagogía laica es inconcebible de verdad que en el siglo XXI estemos discutiendo esta anomalía democrática esta anomalía de sentido común en este país que todavía tengamos que reivindicar una pedagogía laica que respete el derecho que tienen los niños y las niñas a la libertad de conciencia y que tenemos toda la sociedad a convivir en pluralidad. De verdad que tenemos todavía esto y que la ministra de Educación haya acabado en una puerta giratoria en el Vaticano con peineta y mantilla y lo digo porque es la anterior ministra que ha acabado allí y que un Estado extranjero nos esté imponiendo cómo tenemos que educar a nuestros hijos e hijas en este país para esos que se llaman patriotas porque es el Vaticano quien haya impuesto en un acuerdo franquista posfranquista de las postrimerías cómo que en todo y ojo en todas las facultades de educación de este país hay la asignatura que inicialmente era Doctrina Católica 1 y Doctrina Católica 2 menos mal que llegó el Plan Bolonia que no iba a reformar y eso y ya ha pasado a ser Religión Católica 1 y Religión Católica 2 ha sido un gran avance y logro y es elegida por el 93,2% del alumnado que va a ser futuros maestros y maestras de infantil primaria secundaria y que la primera pregunta que hago yo en clase es ¿cuánta gente de aquí creéis que no tiene que haber religión en el colegio? y de 83, 84 alumnos y alumnas que tengo en clase ¿saben cuánto levantan la mano? uno dos como máximo cada año ya cuando les pregunto sobre los conciertos olvídense una quinta línea es lógicamente impulsar una pedagogía feminista claramente sin ambajes digo claramente lo que es feminista también una pedagogía la sexta línea del apoyo mutuo en el sentido de toda la gente que tenga formación anarquista sabrá de qué estoy hablando Kropotkin Bakunin etcétera bueno lo dice Lynn Margulis y lo ha demostrado todo el mundo cuando digo Lynn Margulis casi nadie la conoce pero esa sí que es importante claro cuando dijo es la hija de Carl Sagan todo el mundo dice ah no no claro siempre se las conoce por ellos pues no Lynn Margulis ha ganado miles de premios por justamente demostrar que las especies y todas las especies se han continuado es por la cooperación no por la competición ese darwinismo social espenceriano que mal aplicó el modelo darwinista al final es lo que nos ha quedado una séptima línea es avanzar radicalmente en la pedagogía de la inclusión claro con recursos esto significa 15 alumnos por aula que dicen las directrices europeas pero si es que lo dice las directrices europeas de educación infantil 20 en primaria etcétera con recursos si no olvídense una pedagogía de lo esencial ¿a qué me refiero con esta pedagogía de lo esencial? recuerdan sus estudios la idea es priorizar un currículum de saberes fundamentales y vinculados con la vida la escuela no puede ser solamente un espacio en el que se transmiten contenidos vitalmente indiferentes que se aprenden para probar los exámenes y se olvidan después y que orienta además estos contenidos en función de la preparación para el futuro mercado laboral la pregunta es ¿es crucial que un estudiante de 12 años sepa que en la conferencia de Berlín de 1885 se decidió el reparto colonial de África? ¿es esencial que las células que las células eucarísticas tienen un aparato de Golgi? saber esto es fundamental ¿a quién le puede interesar que Julia y Soraya se peinan el cabello que esta frase sea una oración recíproca indirecta salvo a ellas que les podría interesar en todo caso? estas preguntas que hace y estoy citando literalmente porque yo no me las sé esto de 1885 que hace uno de los especialistas en este campo lo que nos viene a replantear es si educamos para superar exámenes o educamos para la vida imagínense en historia hablando de la memoria democrática y si empezamos por analizar el presente para comprender el pasado por ejemplo y si comenzamos la historia de España por la historia reciente y la cercana dictadura la represión franquista la lucha antifranquista a la que no se suele llegar o se pasa de puntillas muchas veces en vez de volver una y otra vez a empezar por la prehistoria o por de atapuerca a aznar valga la redundancia que dice un autor de verdad una y otra vez y si convertimos las asignaturas en los problemas esenciales y desafiantes actuales para en torno a ellos articular los aprendizajes instrumentales entonces sí que tendría sentido la lengua las matemáticas etcétera claro pero eso significa romper el modelo que tenemos habitualmente otra de las líneas es trabajar la pedagogía de la evaluación democrática desde un modelo donde se valore la pedagogía del error el error en ciencia es lo que nos ha permitido avanzar es lo que nos ha permitido descartar caminos y decir por ahí no podemos avanzar pero claro tenemos que dar alternativas tenemos que tener tiempo tenemos no sólo devolver exámenes en rojo sino tener un número de alumnos suficiente como para poder trabajar con cada uno de ellos y plantearles alternativas de cómo podrían ser otras formas de trabajar claro todo eso significaría salirnos también del régimen PISA ese que nos hace rankings permanentes de centros educativos y dice quiénes son los buenos y quiénes los malos planteo otra de las líneas una pedagogía digital crítica y esta sí quiero hacer un parón de 14 segundos porque me parece fundamental porque no la han colado con la pandemia nos la han colado han visto la ventana de oportunidad y nos han secuestrado nuestra soberanía digital hablamos de la soberanía alimentaria hablamos de muchas soberanías pero nos hemos olvidado de la soberanía digital la comunicación digital es un elemento fundamental de relación entre los seres humanos actualmente y no sólo de la gente joven en general de todo el mundo ya no sólo nos comunicamos analógicamente sino también digitalmente y esto ha acabado en manos de las CAFAN el acrónimo de Google Amazon Facebook Apple Microsoft que han conquistado que han colonizado controlado y monetizado como dicen ellos los canales de comunicación pública horizontales que usa la ciudadanía dejando en manos de estos nuevos terratenientes neofeudales nuestra soberanía digital este sí que es un bien común y esencial de hecho lo que han convertido los centros es en granjas de datos fuentes de extracción y recopilación de información de tendencias de deseos registrando la actividad de cada alumno y cada alumna para educar en sus algoritmos y fidelizar a las futuras generaciones de consumidores y sobre los que aseguradoras y financieras tendrán fuentes fiables para especular y apostar sobre sus perspectivas futuras este los datos es el nuevo oro blanco del siglo 21 una mercancía además prácticamente inagotable porque está basado en un sistema de escolarización obligatoria tienen público cautivo dedicado a ello una penúltima línea de intervención es recuperar lo que se denomina una pedagogía lenta es decir romper ese modelo de acumulación y empezar a trabajar en aquellos aprendizajes que transformen por dentro porque impacta de esos que servirán para toda la vida es decir dar espacios a la contemplación al disfrute a la relación cuestionar esa cultura de la cantidad y la acumulación es decir poder encontrar sentido a lo que hacemos en clase y que involucre realmente al alumnado en el aprendizaje y lógicamente una pedagogía intercultural y antirracista y decolonial yo me he pasado tres meses ahora en México y le sorprendía enormemente cuando decía no el proyecto de investigación que vengo a hacer es aprender no me voy a dar charlas no vengo a explicar no vengo a ofrecer vengo a aprender lo que ustedes están haciendo sobre todo en las comunidades rurales y en las comunidades originarias en las zonas de Oaxaca en las zonas zapatistas etcétera que realmente tienen ese modelo ancestral del buen vivir que ojalá aprendiéramos aquí por lo tanto lógicamente también en estas líneas tendríamos que trabajar en una pedagogía para educar en la igualdad y la justicia social y eso que significa lo digo de una forma gráfica y una forma en una sola frase vamos a ver si nos dejamos de campañas de pobreza cero y empezamos a hacer campañas de riqueza cero y educar a nuestro alumnado y a nuestras futuras generaciones en riqueza cero hay que prohibir por ley la riqueza yo venía paseando de verdad y hablando con José Antonio y me indignaba esos yates que veía ahí y decía a qué necesidad sirven esos yates a qué necesidad sirven tantas cosas que estamos haciendo y construyendo únicamente en función del deseo de unos pocos que viven a costa del resto porque para llegar a la pobreza cero o nos convertimos en militantes activos de la riqueza cero o no será posible y mi alumnado me dice y entonces ¿cómo nos vamos a motivar? si ser ricos no es la motivación entonces ¿cuál? Pínselo y esto tiene que ver mucho con otra de las líneas que planteo la pedagogía ecosocial del decrecimiento es decir descolonizar el imaginario dominante del crecimiento ilimitado en esta edad del colapso y lo que propone simplemente es educar a las futuras generaciones en el uso en reducir el uso excesivo de los recursos y de la energía especialmente los países más ricos del planeta y lógicamente reducir simultáneamente la igualdad no se trata de vivir en la miseria sino aprender a vivir mejor con menos una pedagogía lógicamente radicalmente democrática y una pedagogía de la desobediencia y cito a Howard Zinn nuestro problema dice él es la obediencia civil nuestro problema es que multitud de personas en todo el mundo han obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y han ido a la guerra donde millones han muerto por causa de esa obediencia nuestro problema es que en todo el mundo la gente es obediente ante la pobreza y el hambre ante la estupidez la guerra y la crueldad nuestro problema es que la gente es obediente mientras las cárceles están llenas de ladronzuelos y los grandes ladrones rigen el mundo este es nuestro problema concluyo la comunidad educativa no puede permanecer ajena a esta barbarie ni a la barbarie planetaria del cambio climático ni a la barbarie económica de la explotación social ni la barbarie de la injusticia estructural o el saqueo internacional pero tampoco a esta barbarie social e ideológica que supone el neofascismo porque la verdadera munición de este modelo no son las balas de goma o el gas lacrimógeno es nuestro silencio y nuestra indiferencia cómplice lo decía Martin Luther King esta generación se tendrá que arrepentir no tanto de las malas acciones de los malos hombres sino de tanta gente buena que miraba para otro lado por eso planteo en la última parte del libro la necesidad de una pedagogía del compromiso recuerdan aquel lema del 15M el maestro la maestra luchando también está enseñando por eso debemos implicarnos hasta mancharnos como diría el poeta Rafael Albertín a tajar esta enfermedad política que corroe nuestra democracia vulnerable y frágil y que aunque sabemos que nunca se va a poder erradicar por completo sin la superación del sistema capitalista y esto ya lo argumentaban Walter Benjamin y Bertolt Brecht hace mucho tiempo debemos mientras tanto contener de forma constante y tenaz Lucian Neoséneca en el siglo IV antes de nuestra era afirmaba aquello de no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque aseguramos que son difíciles pero son difíciles porque no nos hemos atrevido a hacerlas nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas y de la sociedad en su conjunto tenemos que atrevernos a soñar por eso como comunidad educativa como comunidad social debemos educar en la igualdad en la inclusión en la justicia social en el bien común y en los derechos humanos desde una pedagogía claramente antifascista sin concesiones ni medias cintas porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista muchas gracias bien pues abrimos turno de intervenciones para quien quiera hacer preguntas compartir reflexiones ¿alguien quiere aportar algo? Dani hola muchas gracias por vuestras explicaciones escuchándote hablar de ecopascismo y de green boxing hay un tema que está impregnando todo lo que ocurre para los noves que yo no he tenido todavía tiempo de parada de un análisis político ¿vale? de un análisis político mucho de un poco de un parado en mi clase porque la ley me aburría como funcionario de su vida es el tema de los objetivos de la salida de la agenda 2030 ¿vale? todavía no puede hacer un análisis político en principio como la declaración de los derechos humanos que estoy de acuerdo contigo en que es una base objetiva que no nos pueden discutir para poner encima de la mesa las cosas que Julio Pita decía ¿vale? de que es la base de que es la declaración de los derechos humanos lo han hecho la UNO que tiene sus cosas pero es un monumento al antifascismo que está surgiendo directamente pues claro si la misma UNO que hace la declaración de los derechos humanos pone encima de la mesa la agenda 2030 mi actitud al principio es positiva escuchándote me ha salido alguna red flag que no me ha salido del arma porque no he tenido tiempo de hacer una análisis científica de esto si tú tienes alguna persona al respecto me gustaría un poco ¿hacemos una ronda o directamente? pues si hay alguna más ¿sí? ¿por qué están desabastando las humanidades de los estudios? yo soy el doctor de la línea y Diego y yo como poco a poco mis alumnos mis alumnos y alumnas cada vez son menos y si se viene hablar es una o mejor es un poco a partir las ciencias son las mejores las humanidades son para los únicos entonces me llama mucho la atención es el ejercicio hacia la cultura por parte de los estudios con los estudios de los estudios y de los estudios y de los estudios no se va a decir como cuando ya está en el colegio pero ya no se yo creo que me lo podría también saber si está en el colegio bueno como no hay más contesto a las dos vale eso es porque me diera tiempo a pensar sobre la primera pregunta también a ver el decrecimiento yo empecé a trabajar sobre decrecimiento con Carlos Taibo hace muchos años y entonces yo me encargaba siempre de la parte de educación de cómo desarrollarlo en pedagogía y siempre planteábamos una cuestión básica que es un torpedo a la línea de flotación del capitalismo y el decrecimiento surge como contraposición a la sostenibilidad al desarrollo sostenible que es la pintura de verde del capitalismo ¿por qué? porque nos venden coches pintados de verde pero seguir haciendo coches significa que al final los objetivos del desarrollo los objetivos del milenio son más de lo mismo y en este sentido sigue siendo vestir de verde el modelo del capitalismo no lo cuestionan por lo tanto ¿tú has visto en algún currículum en algunos contenidos el cuestionamiento del capitalismo? no te lo digo yo no es más no tienes más que ver el emprendimiento el emprendimiento es aprender las reglas del capitalismo no es indiferente que las maestras de educación infantil me digan mira estamos locas buscando cómo hacer un proyecto emprendedor de las figuritas de plastilina que hacemos para trabajar la destreza psicomotriz el desarrollo oculomanual y tal y tenemos que hacer un proyecto ahí empezamos con los niños y niñas hace un proyecto con plastilina con muñequito y tal pero luego lo tienen que vender y entonces ¿a quién lo venden? a su familia hasta que agotan a su familia y empiezan como abón llama a tu casa al vecino o la vecina de enfrente para darles el palo dice eso sí por una buena causa pero que están aprendiendo las reglas del capitalismo tú ves que en algún libro algún contenido desarrolle que el capitalismo asesina que saquea que expolia yo nunca lo he visto antes en primero de economía se explicaba que la economía era la ciencia para repartir los recursos escasos de un planeta de la forma más justa posible ahora vamos eso es impensable ahora es la forma que ¿cómo es la la forma de resolver las necesidades humanas? sí de algunos de las necesidades y deseos porque eso es el doble término bien por lo tanto ciertamente el modelo la LON-LOE no solo tiene eso sino que tú ves memoria histórica y la LON-LOE no aparece la memoria histórica democrática en ningún momento yo digo la LON-LOE la LON-LOE es después de la constitución el máximo rango de ley y que dice saber esencial que tienen que saber todos los niños y niñas el holocausto judío en España ole por el lobby judío que lo ha conseguido y me parece necesario y fundamental pero no no dice nada del holocausto español y tú coges los reales decretos del currículum y en la ESO la educación secundaria por la que pasa todo el alumnado no aparece en los 275 páginas ni una referencia a la represión franquista a la lucha antifranquista a los movimientos de recuperación de la memoria histórica actual tú dices pero como es posible a la triple represión de las mujeres al papel de la iglesia no aparece nada de eso en los saberes esenciales en segundo de bachillerato después de todas las protestas que hicimos y tal algo se metió pero la pregunta es la secretaría de memoria democrática lo mete en la ley de memoria efectivamente como ha dicho Rosa y en todas las comunidades autónomas está puesto en todas las comunidades en todas las leyes de memoria histórica democrática y ojo con el término memoria democrática si quieren después entramos en ese término peligrosísimo pero bueno y que es lo que ha pasado que se han quedado o en papel mojado en la mayoría no hablo de la comunidad valenciana porque mejor que vosotros lo conocéis que se han quedado en papel mojado o que cuando iban a ponerse en práctica llegó Vox que curioso en ninguna comunidad autónoma se ha puesto en práctica que en el currículum efectivamente eso se tenga y se practique salvo la comunidad valenciana como salvo Vicen Vives en los libros de texto o salvo con la excepción es decir las excepciones que confirman la regla este es el modelo claro estamos hablando de objetivos del desarrollo estamos hablando de memoria democrática de los problemas esenciales que son los que vehiculan el entendimiento del mundo mientras tanto que les tienen a los chicos y a las chicas todavía seguimos en vez de es que fíjense un problema de matemáticas tú lo puedes plantear un tren sale de Barcelona a tal velocidad por no sé qué vía y otro tren sale de Málaga a tal velocidad por no sé qué ¿cuándo se encontrarán? o puedes plantear o puedes plantear tu padre está cobrando como trabajador no sé cuánto y tu madre como empresario está cobrando no sé cuánto en función de qué y dónde se van a encontrar y por qué cobran lo mismo pero qué es lo que se decide un currículum lo que ellos denominan a conflictivo que es un currículum del capitalismo eso es lo que se mantiene y por lo tanto efectivamente ni se cambia ni se modifica la LONLOE ha consagrado los conciertos educativos dentro del sistema público eso que ni se atrevió a hacer el Partido Popular lo ha consagrado y se dice el sistema público es el sistema conformado por una red pública y por un es más ahora ya se empieza a denominar como consiguieron que se denomine por parte de los privados que es una red estatal con todas las connotaciones prosoviéticas que tiene y una red de iniciativa social porque los concertados son una red de la sociedad civil empoderando de la segunda cuestión me ido por las ramas de Úbeda y la segunda cuestión era a humanidades ¿por qué? muy sencillo piensen en lo siguiente ¿cuántos colegios hay aquí? ¿cuántos centros educativos que no tengan a sus puertas colegio? ah bueno aquí es que es estamos en la comunidad valenciana y es diferente estamos en el país valenciano y es diferente pero en Castilla y León en Andalucía en Extremadura todo colegio a su puerta pone centro bilingüe aquí también no pero allí centro bilingüe es por el inglés aquí también vale allí claro todo centro público ya no digo los concertados que por supuesto allí todo centro público pone escuela o centro bilingüe ¿qué significa esto? ¿para qué formamos? el para qué que antes planteaba Elena es decir la pregunta radical es para qué ¿cuántos niños y niñas ingleses hay infantil en los colegios que ustedes conocen? no, no pues lo repregunto ¿en cuántos colegios hay polaco de segundo idioma? ¿en cuántos hay? bereber ¿en cuántos? woho ¿en cuántos? ¿qué es lo que hace poner colegio bilingüe en los centros públicos que han empezado en esa competición a funcionar como los centros privados concertados? ¿qué significa poner centro bilingüe a la puerta en colegio? ¿marketing de qué? o sea que educamos para el trabajo o sea que educamos es más los papás y las mamás sobre todo es signo de distinción sobre todo significa que este es un centro de excelencia significa todo eso pero también efectivamente para el trabajo y entonces dices ¿qué es lo que preguntan los papás y las mamás a las maestras de infantil en la escuela? lo primero antes que preguntaban era ¿pero ya sabe leer y escribir? dices a ver mira que es que estamos trabajando aquí los elementos esenciales el desarrollo esta es una etapa completa tiene que ver no es preparatoria para primaria sino que estamos trabajando para que los niños y las niñas se convivan se desarrollen una serie de rutina ya, ya, ya vale, vale pero ya saben leer y escribir ¿cuál es la presión social? ¿ahora saben lo que preguntan? ¿ya saben inglés? y tú dices ah, o sea que infantil entonces es preparar para el trabajo ya primaria es preparar para el trabajo para el futuro mercado y en ese sentido ¿y secundaria? ah, pero ¿no era desarrollar a las personas para aprender a vivir la escuela? ¿o es para el trabajo? el trabajo el trabajo no es una cuestión absolutamente secundaria es más o sea que entonces la escuela pública nos dedicamos a preparar a la clase trabajadora para el mundo laboral de los empresarios y se lo hacemos gratuitamente y les preparamos todo eso del desarrollo lo que decimos luego en los documentos del desarrollo personal de la convivencia de ser ciudadanos y ciudadanas todo eso bueno, eso es lo de los valores lo secundario entonces las humanidades ¿qué pintan? ¿qué van a pintar? nada y queremos robótica y queremos emprendimiento y queremos pero ojo esto tiene que ver con la demanda social es decir el problema que tenemos esencialmente es que nuestros políticos y nuestras políticas responden también a lo que socialmente hemos sido colonizados es decir no es una cuestión solo de falta de voluntad política que sí también pero también de respuesta a lo que socialmente se ha ido construyendo y ahora eso que dije de clase aspiracional del neoliberalismo es como el agua al pez que ni siquiera somos conscientes y mayoritariamente se está demandando por eso les ponía el ejemplo de que ahora papás y mamás a la puerta de educación infantil lo que preguntan ellas saben inglés y claro las maestras de educación infantil se quedan fascinadas de decir ¿cómo es posible? y a su vez se encuentran con la presión que les piden emprendimiento y ¿cómo aplicarlo? emprendimiento en este modelo es lógico que vayan desapareciendo aquellas disciplinas que no tienen utilidad laboral según esto ojo que en Estados Unidos por supuesto filosofía latín y griego es uno de los elementos esenciales o derecho incluso las ramas de humanidades para los grandes cargos directivos de no sé qué de acuerdo eso podríamos plantearlo y discutirlo pero lo cierto es que ahora mismo van desapareciendo del currículo y van siendo marginados aquellos que no son directamente empleables y cada vez más pero es que lo que hacemos es piensen lo siguiente yo lo digo un poco radicalmente pero en vez de infantilizar la educación yo el artículo que no puse yo el titular sino que más se viralizó fue el título lo puso el que me hizo la entrevista pero viene a significar esto yo dije en un momento de la entrevista el profesorado que más tendría que cobrar y más reconocimiento social debería tener deberían ser las maestras de educación infantil porque es el elemento crucial y son las que mejor trabajan pedagógicamente el modelo infantil porque estamos haciéndolo al revés es decir la universidad está presionando a secundaria secundaria está de hecho secundarizando primaria primaria a su vez está presionando infantil y no al revés piensen los niños y niñas que vienen de otros países con muchas dificultades con muchos idiomas en infantil no tienen problemas en infantil si tú vas a los salesianos por ejemplo desconcertados y no ves ni a un negro ni a un mono ni a un rosa y hay tres mil críos allí y críos porque somos nosotros los padres los mismos que estamos ya creando ese sistema pero pero a ver no no convirtamos una cuestión no convirtamos a las víctimas en culpables tampoco en ese sentido a ver yo aunque lo digo así pero en parte porque nos hace reflexionar pero yo tampoco soy muy partidario de convertir a la presión social que se está haciendo cuando yo decía ¿por qué da prestigio poner colegio bilingüe? es que eso es de lo que más se ha estudiado en Madrid en Murcia en Andalucía ¿quién acaba en la clase bilingüe y quién acaba en la clase no bilingüe? y todos sabemos que poner que ese centro es bilingüe significa que allí en el fondo como decía Jimeno Sacristán no hay moros ni negros ni gitanos digo estos tres términos así un poco brutos que decía de forma provocativa Jimeno Sacristán es el pedagogo más importante actualmente vivo en España lo decía provocativamente elegir un concertado es fundamentalmente elegir que mi hijo mi hija esté con la clase que yo espero o quiero y deseo estar la clase aspiracional esa que se relacione con eso que no esté ni con negros ni moros ni gitanos tiene que ver con lo de bilingüe con lo de excelente bachillerato de excelencia todo este modelo y claro muchos padres y madres están entrando en ese proceso y además empiezan a demandar eso el problema es como nos colonizan desde que pusimos en el altar central de nuestras casas la televisión y Netflix es 24 horas al día y televisión española es 24 horas al día constantemente y nos están educando y este es un modelo que casi respiramos y ni siquiera nos lo planteamos entonces claro siempre hay alguien que hace un análisis crítico pero la mayoría es que ni siquiera dicen cómo puedo conseguir estar arriba en este sistema no cuestionarlo es muy antiguo de Roma pan y circo pero ahora sin pan es la diferencia brevemente por favor simplemente quería hacer un reconocimiento a todas aquellas personas profesores que desde los años bastante yo ya soy pensionado no vamos a hablar de comunicación porque no soy pensionado pero desde hace ya muchísimos años han trabajado por los derechos humanos por la parte por la educación antiforosexual que han desarrollado en las aulas materiales escritos imágenes móviles fijas juegos de simulación dinámica de tiempo juegos de errores también en los textos y en el aula la sociedad la que se aspira y con esto lo que ocurre que en esos momentos no había fin para tener una cámara y colgar entonces todas esas experiencias muchísimas han quedado de la norma y lo siguen estando supongo llevo ya unos años en la clase pero supongo que lo siguen estando pero en todo caso en todo caso vale simplemente quería hacer un reconocimiento y a partir de ahí también me pregunto por qué es decir ahora estamos un poco en un momento de cambio de paradigma los derechos humanos han sido siempre muy importantes y de repente lo importante es la construcción identitaria y la construcción identitaria significa básicamente estimar el progresismo lo que me pregunto yo es realmente el ascenso del neopastismo es porque no se han sabido hacer las cosas o porque el neopastismo ha tenido la suficiente habilidad para erradicar el progresismo y sustituirlo por algo que sí tiene adhesión popular como es por poner un ejemplo el hecho de que una persona prefiera recortar sus prejuicios a reconocer una verdad aunque le cuesta más trabajo o porque todos participamos de algún tipo de superioridad el blanco sobre el negro el que trabaja sobre el que no el que trabaja sobre el inmigrante hombre sobre mujer y en la medida aunque yo no siendo trabajador o un niño humildemente participamos o se participa de algún tipo de superioridad el fascismo sabe perfectamente mover ese hilo para que a uno le pueda molestar el feminismo le pueda molestar la igualdad le pueda molestar la música social porque se puede sentir intercelado personalmente entonces que no me refiero solo al hecho por una parte reconocer que ha habido una cultura progresista en este país que ha habido de esa que hoy en día efectivamente estamos en un cambio de paradigma y que la cuestión que yo me planteo es como es posible que no nos entiendan las características es decir qué es lo que ha hecho no qué es lo que no hemos hecho para que no se lo que ha hecho el fascismo para que triunfe sobre el progresismo simplemente decir que me uno a ese reconocimiento de hecho toda la segunda parte era lo que planteaba que es el reconocimiento de lo que vienen haciendo y únicamente animo a que leáis Rodrigo García en el país va recogiendo todas esas experiencias y me parece muy interesante en un repositorio y del otro que sería para largo pero que es verdad que hay que respetar a los trabajadores y trabajadoras de este espacio y que lo seguimos discutiendo después de la publicidad muchas gracias bien pues damos por concluido el acto muchas gracias a Enrique y os animo a todos a leer su libro muchas gracias gracias